Una pasarela Pasarela Eso es lo que la vida es Te digo una pasarela Pasarela Tu interior tu debes demostrar Hacia la luz Hacia la luz Una pasarela A mi modo de ver Lo bello en tu interior Hazlo hermoso ya Moda es una expresión De lo que es tu corazón No es superficial para mi Es irrefutable Oh 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 La vida es una pasarela Debes ser la chica que tu quieres ser Oh 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 Usa accesorios y te veras bien Tienes que mostrar tu estilo personal Oh 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 Hazlo y a tu alrededor te sonreirá La vida es una pasarela La vida es una pasarela En el interior Tu debes demostrar Hacia la luz 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 Hacia la luz